Estamos de vuelta con nuestro director de protección civil del municipio de Tulum, el señor Antonio Vadillo Horta, quien ha sido muy avalado de venir a visitar nuestras instalaciones para comentarnos sobre el fenómeno hidrometeorológico que se está presentando en estos días en la península de Yucatán. Lo que nos interesa saber, ¿están en alerta permanente todas las autoridades del municipio de Tulum? Así es, como se tuvo la sesión del día de ayer, el comité, seguimos en alerta permanente para cualquier contingencia y reunirnos inmediatamente. ¿Están coordinados con el gobierno estatal y gobierno federal? Estamos coordinados con el estatal, estamos teniendo contacto con la dirección de protección civil del estado, desde el distrito federal también y la zona norte que está en Cancún. Antes de despedirnos, me gustaría que nos repetiera las recomendaciones a la ciudadanía. Es muy importante, la ciudadanía tiene que estar consciente de todas estas recomendaciones que usted como director de protección civil les va a hacer en estos momentos. Ok, le vuelvo a decir la recomendación de que por ningún motivo caer en el pánico, puesto que es lluvias, son lluvias ligeras, aparentemente normales, que creo que aquí el estado, la ciudad ha vivido ya con estas lluvias. Bueno, lo mismo, tener sus lámparas de mano, tener sus radios con baterías, tener a la mano los teléfonos de emergencia, sus documentos en una bolsa, cualquier rama o cualquier árbol que les estorbe, llamarlo a reportarlo con nosotros. Y no creerse de rumores, no, si de estar al día con las noticias y los medios de publicación. Ok, estimado televidente, usted se ha dado cuenta de que este es un fenómeno natural, quizá no haya una emergencia, quizá son lluvias nada más, pero lo importante es que usted está conociendo de voz del director de protección civil de Tulum, lo que está sucediendo y lo que puede pasar en los próximos días. La situación rotunda es que no hay que caer en pánico, lo importante es mantener la karma y seguir su vida normal. Fue un gusto recibir en nuestras instalaciones al director de protección civil del municipio de Tulum, estamos agradecidos con él y qué bueno que accede a darnos esta entrevista, porque es por el bien del noveno municipio de Quintana Roo. Gracias, señor Antonio de Horta, por visitarnos. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día de semana. Por desgracia, los índices de violencia están creciendo en Quintana Roo. Un caso específico fue en el C-7200 de la ciudad de Cancún, en donde dos jóvenes se enfrentaron y hubo lesionados. Ante esta situación, las autoridades de Tulum han implementado el operativo Mochila, que se aplicará en las diversas escuelas del municipio. Veamos la nota. Luego de que en Cancún hace una semana, en un plantel del C-7 y en horario de clases, un joven lesionara a otro con un arma blanca, ya se espera en Tulum poner en funcionamiento el llamado operativo Mochila para todos los jóvenes estudiantes del C-7 y revisar aleatoriamente antes del ingreso las pertenencias de los jóvenes estudiantes a la búsqueda de posibles armas o sustancias ilícitas que, según los jóvenes adolescentes, ya son cosa común en su escuela. Un sentir mayoritario entre los jóvenes estudiantes es que esto representará una buena medida. Sí, la verdad sí, porque hay algunos alumnos que traen cosas como navajas, corta uñas, todo eso, a veces traen la marihuana y todo, lo traen a vender, por eso está bien. Está bien, ¿no? Así, bien si traes algo que no debes. Me parece bien. Pues que está muy bien, porque hay algunos alumnos o algunos jóvenes como yo que, no sé, podría ser que traen drogas, no sé, alcohol, armas, como se había dicho, uno nunca sabe. Parece perfecto. Parece bien. ¿Por qué te parece bien? Pues porque aquí ya empiezan a revisar sobre qué alumnos traen, no sé, si drogas o navajas, etc. Ya hay niños aquí que usan drogas. Sí, creo que sí. Sí hay. Entonces, ¿te parece bien que se revise? Sí, está bien. Pues para mí bien, porque nunca he traído ni pienso traer droga o armas a la escuela, entonces pues no hay nada que temer. Ah, pues el operativo mochila pues está muy bien, porque pues así... Nada, déjate, nada. Bueno, sí, el que nada dé, pues nada teme, o sea, y el que se ponga así de que no, no me revise mi mochila es porque algo trae, algo oculta. La directora del plantel, Doris Chulín García, aclaró no estar en disposición de dar información oficial, pero sí ratificó que existe ya el interés de los directivos estatales y que en la próxima semana podría implementarse sorpresivamente el operativo mochila. Pues ahí está la nota, Kermix. Precisamente el equipo de informativo Tulum visitó a la directora del CECI de plantel Tulum. Se negó a dar una entrevista, dice que pues que todo tiene que ser bajo sigilo, pero los alumnos son los que exigen el operativo mochila. Qué bueno que haya alumnos conscientes y qué bueno que exijan seguridad para ellos. Quizá haya los otros que no les interese, pero mientras haya conciencia, qué bueno que se apliquen este tipo de operativos en Tulum. ¿Y qué cree, estimado televidente? Desde las 10.30 de la mañana, una docena de agentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llegaron frente al Hotel Mayangril, situado a orillas del mar, en Tulum, apenas tres kilómetros al sur de la zona arqueológica, que durante el año pasado fue uno de los seis inmuebles clausurados en un operativo severamente criticado por el despliegue de fuerza de la que se hizo alarde en aquella ocasión. Hoy, sin embargo, Raciel Villegas Núñez, director general de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la Profepa, llevó a cabo una nueva revisión al Mayangril. Como ustedes recordarán, en julio del año pasado hicimos un operativo de verificación de permisos ambientales de todos los proyectos que están aquí en el Parque Nacional Tulum. Este, el Mayangril, es uno de los que se llevó a cabo la visita. Se llevó a cabo en tres materias, en materia de impacto ambiental, en materia de Zona Federal Marítimo Terrestre y en materia forestal. No tenían ningún permiso en ninguna de las tres materias y se impusieron dos clausuras, una clausura en impacto ambiental y otra clausura en forestal. Lo que vinimos a hacer es verificar que se esté cumpliendo la clausura. Entonces pedimos permiso para que nos dejen ingresar para hacer esa visita de verificación y nos lo están negando. Eso, por un lado, es ilegal. La ley dice que está uno obligado como particular a permitir la visita porque traemos una orden escrita, fundada y motivada y todo lo que la ley dice. Y por otro lado, pues nos hace pensar mal, porque si están en esa posición es que algo se está escondiendo y si algo se está escondiendo no puede ser bueno. Sí le puedo decir que este, por ejemplo, sí está clausurado total y definitivamente en materia forestal. Y en materia de impacto ambiental tiene también una clausura que nunca fue combatida y recientemente promovieron un amparo a nombre de otra persona, pero por este predio, y les negaron la suspensión. Entonces, pues, si está operando, pues es un delito. Una hora después de solicitado el permiso de ingreso por parte de la Profepa, este continuaba siendo negado por vigilantes o moradores que se encontraban en el lugar. Estamos ahí ahorita dilucidando qué es lo que vamos a hacer. Nosotros vinimos en Zonde Paz, les repito, es una visita muy tranquila, nada más de visitación. Como podrán ver, no trajimos marinos, no trajimos policía federal, no trajimos nada de nada, pensando en que las cosas se iban a llevar en Santa Paz. Pero bueno, ante la negativa probablemente sea necesario que intervenga la Fuerza Pública. Finalmente, pasadas las 12 del día y luego de que fuera llamada la policía local en auxilio a la Profepa, los inspectores de esta dependencia ingresaron por la zona federal a las instalaciones del Mayan Grill, evitando la puerta de acceso que permaneció cerrada, mientras las autoridades ambientales revisaron el estado de las construcciones, que oficialmente, según la Profepa, están definitivamente clausuradas, pero que en los últimos meses han agregado partes a la construcción. Terminada la supervisión, se presentó al lugar una persona que dijo estar arrendando la propiedad y aseguró que esa construcción no está clausurada, pues le fue rentada para su residencia. Yo vivo aquí, yo vivo aquí con mis hijas y no está clausurada. Sí, pues no, no le puedo contestar más preguntas y necesita más. Está la abogada. Esta es una propiedad privada ahorita y no tenían por qué venir. Nada más, al respecto no sé nada. Raciel Villegas Núñez, director general de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la Profepa, insistió, al final de la verificación, que la obra debe estar clausurada y la ausencia de los sellos correspondientes se constituyen en delitos que irán agregándose al cúmulo de pruebas por daños ambientales. La propiedad del Hotel Mayan Grill, al igual que el Hotel Mezzanine y La Cebra, todos en la zona de playas de Tulum, se atribuyen al australiano John Kendall.